Vergüenza y culpabilidad en Europa. Al menos 78 personas murieron el 13 de junio en la costa griega tratando de llegar a Europa. Unas muertes que son consecuencia directa de la política migratoria en la Europa fortaleza. La semana anterior, los ministros de Interior de la Unión Europea establecieron su posición sobre el Pacto de Migración y Asilo. Un mal acuerdo que certifica de facto el fin de la protección y el asilo a las personas migrantes. A la vez, que da portazo a la responsabilidad y la solidaridad compartida entre países. Esta decisión pasa por institucionalizar la ilegalidad, por deportar más rápidamente a migrantes y solicitantes de asilo que llegan a territorio europeo, creando campos de detención en frontera, donde estarán retenidos, bajo la falsa ilusión de no estar en Europa. Al mismo tiempo, se aumenta el gasto para control migratorio. Esto significa que veremos más acuerdos de la vergüenza, como los que la Unión Europea mantiene con Turquía o con Marruecos, para que impidan que las personas migrantes lleguen a Europa, cerrando toda posibilidad de vías legales y seguras. Esta misma semana, la Unión se ha comprometido a dar 100 millones de euros a Túnez, para que haga de policía fronterizo. Además, el acuerdo propone que sean los estados los que decidan qué es un tercer país seguro, por lo que ellos mismos podrán rechazar solicitudes y devolver a personas a Marruecos, a Libia, a Túnez, a Turquía, países en los que, bien sabemos, se violan de manera flagrante los derechos humanos. Este pacto es una nueva victoria de la extrema derecha, que ha conseguido que la Unión Europea persiga, castigue y maltrate aún más a las personas migrantes. Hoy Europa da otro paso, injusto e inhumano, hacia lo peor de su historia. Hay que pararlo.